¿Qué tal Rosa? Nos encontramos aquí en una llargita de camiones urbanos. ¿Con quién creen? Vean nomás. Aquí es donde se está convirtiendo, se está vistiendo al Bukibus. El nuevo juguete, el nuevo camionzón de el guapo Rosa. Síguelo. Allá anda mi compa. Bueno, aquí venimos a saludarlo y como se le caracteriza, una persona muy accesible, muy sencilla, aquí viene a ver. Y por aquí, aparte de saludarlo, venimos a darle la molestia de que nos hiciera un pequeño video, hacerle un pequeño video al popularísimo guapo Rosas. Conocido, hombre. No le eché tanta crema a los tajos. Es que es lo que es, guapo, es lo que es. Sí, sí, conocido. Eres popular entre la gente de Culiacán y de diferentes partes de la República y por ahí creo que anda por su imagen por Estados Unidos. Deja viejón. Hoy nomás. Estamos a la orden, hijo. Todo el mundo lo saluda. Y la pregunta obligatoria y clásica, mi guapo. ¿Por qué te dicen guapo? Estás ciego, viejo. No ves bien, la verdad. Póngase los lentes. Aquí mi compa tiene por ahí videos y una charla muy amena con el mismísimo Marco Antonio Solís. Gracias a Dios. Que hace mucho tiempo él es fanático de él y como el mismo guapo dice que los sueños son para cumplirse y ahí se le cumplió ese sueño de conocer a Marco Antonio Solís en persona y subirlo al guapo bus. Que ahorita el guapo bus no está aquí. Aquí estamos donde lo están, donde están vistiendo al bukibus. Es el nuevo juguetito, como les decía, el nuevo cariño de mi compa guapo. Y como les decía ahorita, compa, por demás amable, accesible, que él dice, mientras no se me suba, yo sigo jalando con la raza. ¿Va guapo? Como se lo dijo ahorita, a mí quien me habla le doy la atención. No ando preguntando quién eres, cuántos suscriptores tienes, con quién has hecho colaboración. Ajá. No, nada de eso. O sea, a mí quien me pida la atención, pues eso es todo ya. Porque que no se les olvida los que ya están arriba, que empezaron desde abajo. Que empezaron como los otros. Empezamos sin mal, es por las puertas. Entonces, pero desgraciadamente hay una cosa, pues, que la crees famoso y te enfermas. ¿Te enfermas? ¿Se te acaba la sensibilidad? Sí, entonces yo por ahí le dije ahorita, antes de que me hablaron, para hacer la colaboración. Ajá. Yo ni le pregunté ni quién eres, ni cuántos suscriptores tienes. Así es. Ni qué haces. A mí me pide la atención, yo se la doy. Y me adapto a lo que usted está haciendo. Aquí estamos a la orden. Claro que sí. Porque se le agradece. Aquí lo contactamos por medio de un amigo en común. Con su compadre Chuco. ¿Cómo digo su compadre Chuco? Su marido, di qué quiere, que la gente sepa. Pero se ve, guapo. Pero se ve, guapo. No. Uh, qué lachita. Antes digo, pues, miren, aquí con una charla muy amena con mi compadre guapo. Entonces, pues, venimos a molestarlo aquí con un pequeño videíto nada más. Y mi guapo, pues, ¿qué tiene que decirle un saludo para mis suscriptores del canal de José Sebrero El Capricho? José Sebrero El Capricho. O sea, que hay gente que apoyarla a mi amigo José. Él tiene ánimo, tiene ganas de hacer su canalito e ir creciendo. Poco a poco vaya haciendo novedades, cosas chiles. Así es. Pero lo que le nace. Así es. Hay que ser natural, José. Así es. Hay un consejo de compas. Muchísimas gracias. Hay que ser lo que eres. No imitar a nadie. Así es. Ni tratar de seguir los pasos de alguien. Tú, tú, lo que tú quieras y lo que te agrade. A la poquita gente que haga feliz. Así es. Con eso. Porque no vamos a empezar. ¿Cuál le gusta a toda la gente que imaginas? Uh, uh. Entonces, te lo digo por experiencia. Porque los comentarios malos van a llegar. Eso nunca se acaba. Uh, uh. Pero no pasa nada, de eso se aprende. Porque están los comentarios malos. Y ahí está la persona. Así es. Cuando digo yo, pero para qué juzga mejor salte del canal y se acabó, ¿no? Ah, sí es. Es mi punto de vista. Claro que sí. Pero, ¿sabes qué, oiga? Esa gente negativa no pasa nada. De ustedes aprendemos y mucho. Uh, uh. Y los sueños son para cumplirse en vida, ¿cómo se hace? Échale ganas y sus sueños, sus ilusiones, hacer un YouTube reconocido. Ya empezó, es lo más difícil. Así es. Es lo más difícil. Así que, vamos con todo. Ánimo y puro para adelante. Y como le dije, está el Bukibus. Ya aproximadamente haces un video con el Guapobus. Ya dijo. Que vaya creciendo su canal. Y ahí estamos con todo y apoyándolo. Muchísimas gracias, gracias mi guapo. Este, pues el agradecimiento. Ahí tiene amigos. Y ahí tengo yo palabras sabias. Porque no hizo más que decir cosas inteligentes. Cosas sabias. De compa guapo. Como dice él. Lo que es. Y cuando es lo que es, la verdad. Todo fluye, todo sale adelante. Todo mejora y todo se hace increíble. Siempre y cuando se haga con gusto. Con ánimo. Y porque nos guste. Y como les digo yo amigos. Esto lo hacemos porque nos gusta. Y para que les guste. Les encargamos el canalito. Vamos paso a paso. Y trataremos en la medida posible. Ir mejorando día a día. Y con esta imagen. Y la imagen del futuro. De la vuelta. De la vuelta ahí que ya va todo en camino. Del futuro. Sigue la vuelta a flojo. Ay, de la vuelta. Dejame para acá, para acá va el lleno. El Bukibus. Entonces lo vamos a seguir tomando. Espérame tantito. Porque. Porque soy lento. Pero bien contento. Espérame. La toma completa. La vuelta a la vuelta. Bueno amigos. Pues con estas tomas. Vamos a ver este video. No sin antes. Agradecer a mi compa Guapo Rosas. Por haber estado aquí en nuestro canal. De José Sebrero del Capricho. De haberse presentado. Platicado. Para los que no lo conocían. Que creo que serían muy pocos. Pues ahí está. Cuando nosotros estuvo. El Guapo Rosas. Platicando. Una sala. Muy amena. Muy constructiva. Y. Pues aquí. Con estas imágenes del Bukibus. Que está el proceso. De pintura. Nos vamos a despedir. No sin antes. Es agradecerles. A todos y cada uno de ustedes. Su apoyo. Ojalá. Que se sigan sumando. Los que no se han suscrito. Pues. Háganlo. Recuerden. Suscríbanse. Vean nuestros videos. Den like. Activen la campanita. Compartan. Y todo eso que se hace. Muchas gracias. Recuerden. Cuídense. Sigan las recomendaciones. Que ya casi casi salimos de este problema. Gracias. Y nos vemos. Por ahí. En algún otro lugar. De Culiacán. O de Avergonde. Gracias. Hasta la próxima. Y. Adiós. O de Avergonde. O de Avergonde. O de Avergonde. O de Avergonde. Gracias por ver el video.